Sufro por tu causa Como fiel soldado, mi Jesucristo Aunque muchos dicen por ti me maldicen Porque soy cristiano Quisieran mis labios o con mis hermanos Oremos por ello Que sus maldiciones traigan bendiciones Por tu amor bendito Ayúdame a vencer al enemigo Que quiere destrozarme con sus garras No quiere que te sirva con el alma No quiere que te adore tiernamente Muchos en el mundo Quieren que yo vaya en pos de otros dioses Pero no hay más dioses que puedan salvarme ante tu presencia Tú eres el sublime, el que me sube con amor bendito Tú eres el que velas, el que me consuelas cuando estoy solito Ayúdame a vencer al enemigo Que quiere destrozarme con sus garras No quiere que te sirva con el alma No quiere que te adore tiernamente No quiere que te adore tiernamente No quiere que te amé No quiere que te guste Gracias.